Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Bueno amigos, al primero que van a ver es a mi gato, está aquí en mi closet. He querido hacerles este video amigos para hacerles una actualización de mi closet. Les dije que estaba pensando en hacer unos arreglos, pero realmente no he empezado todavía como ya les había explicado. Lo tengo en mente, pero aún no he desarrollado eso que quiero, que es hacer un cambio en el closet. Pero me han preguntado muchas personas que cómo yo conservo mis carteras. Y yo les voy a hacer un ligero video para que vean dónde yo tengo mis bolsas. Miren, estos módulos que ven aquí, estos módulos yo los compré en Targue hace mucho, muchísimo tiempo. Y todo eso que ven ahí envueltos en bolsas, plásticas, son todas mis carteras, todas, todas mis carteras. Ahí las tengo, miren, todo eso son carteras, todo eso son carteras. Las tengo envueltas, algunas en las propias bolsas que ellas vienen y otras las tengo en bolsas plásticas. Me faltan algunas bolsas que les voy a mostrar porque aún no he terminado el video de mis bolsas. Ahí tengo una bolsa, ven, eso es un mueble que tengo, donde tengo juegos deportivos, de estar en la casa y así. Pero este es mi closet, aquí tengo otras bolsas, ven. Entonces allá arriba, miren, allá arriba tengo otras bolsas. Este realmente es un cuarto, bueno, ahí estoy yo. Hola, esto es un cuarto, amigos, pero ven, allá atrás tengo otras zapateras. Y aquí tengo algunos abrigos, algunos abrigos los más pequeños, los más cortos. Entonces les quiero decir algo. Bueno, aquí adentro, abajo, ahí tengo más bolsas. Allá atrás tengo las bolsas de playa, todas las tengo. Allá tengo otro mueble, ven. Tengo aquí otra percha, ven. Aquí tengo un banquito. Por aquí tengo algunos de mis tenis. Por aquí adentro tengo algunos de mis tenis. Ven, esto realmente es un cuarto que yo lo estoy usando de closet porque primeramente este cuarto no lo estoy usando. Vaya como habitación para dormir ni nada. Pero sí lo estoy usando de closet porque el closet que tengo en mi cuarto es pequeño y se lo dejé todo a mi esposo. Aquí tengo otras bolsas. Aquí tengo otras bolsas que ya les he mostrado. Allá adentro tengo otra bolsa. Y así, ven, este es mi closet. Está lleno, como pueden ver. Está organizado, pero está lleno. Bueno, esto que ven aquí, o yo saqué de aquí, Esto lo voy a organizar bien mañana, pero realmente está organizado. Todo eso está organizado. Lo que ahí saqué, lo que es la ropa que me puse hoy para estar aquí en la casa. Ven, ahí tengo más ropa. Amigos, hoy no había podido hacer un video. Les voy a decir porque estuve muy ocupada porque me vinieron a limpiar los conductos del aire acondicionado que a su vez son los mismos conductos de la calefacción. Y estuve bien ocupada en eso. Ven, aquí tengo otros abrigos que fueron los que yo les mostré. Algunos de los que les mostré. Ahí tengo la cartera que ya les hice el video que estoy usando esta semana. Que ahora es viernes cuando la cambio, pues le voy a firmar otro videíto. Y así, ven. Aquí estoy yo. Estoy acabada de duchar. Y bueno, amigos. Ah, bueno, miren, les hablé que aquí en el closet yo tenía un humidifier. Esto es para quitar la humedad. Esto es lo más importante en un closet, amigos. Porque esto mantiene la temperatura correcta en el cuarto. Entonces las carteras no están expuestas a calor ni a humedad. Eso yo lo mantengo siempre aquí en el cuarto. Bueno, miren a mi gato. ¡Naru! Mira, Naru. Naru se está bañando. Bueno, amigos. Ya les mostré cómo... Bueno, aquí tengo otras bolsas que ya se las mostré también. ¿Ven? Esas bolsitas ya se las mostré. Espero, amigas, haberlas complacido. Ya les mostré todo mi closet. Mira, ahí tengo algunos jeans. ¿Ven? Ahí tengo todas las bolsas. Y allá arriba, ahí tengo otra bolsa. Allá arriba tengo más bolsas. Y debajo de esa percha, abajo, tengo más bolsas. ¿Ven? Tengo ese espejo ahí porque cuando vengo a vestirme, pues ahí me miro. Y después el espejo lo ubico en otro lugar. Miren a mi gato. Él está muy acostado ahí. Bueno, amigos. Espero haberlos complacido con este video del closet nuevamente. Y nada. ¿Ven? Esto es todo por el videíto. De mi closet. De cómo, dónde tengo mis bolsas. Y bueno, amigos. Hasta aquí el videíto. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.